¡Woo! ¿Qué tal, Sabanda? Bien contentos porque ya es... ¡Viernes! Bienvenidos a Cana Contotea. ¡Masias! Muy buenos días, excelente viernes ya, 6 de noviembre. Muchas gracias por la presentación tan bonita que siempre me brindas. Muchas gracias a todas las personas que llegan en casita, están bien pendientes de este programa, Canal Encuentro Tudor. Y esperamos que ya estén bien listos para recibir las recomendaciones y sobre todo saber y dar a conocer al ganador o la ganadora, ya sea de Car Wars Los Güeros o también de El Charcuterito, mejor dicho, y también de El Charcuterito, porque recuerden que hoy se da a conocer El Ganador por YouTube y por aquí, por esta plataforma de Televisa del Golfo. Además, saludamos al Sistema Sky, al Sistema 151, que ahí nos sintonizan en la República Mexicana. Besotes, abrazotes a todos y muchas bendiciones y también a quienes nos ven por la plataforma de YouTube, Ximeni. Estamos bien contentos porque cada día va creciendo más esta familia Televisa del Golfo en YouTube y queremos llegar a más. Y les llega cuando está el programa en vivo, por ejemplo, con nosotros llega la notificación de que estamos transmitiendo en vivo. Así es, queremos invitar a que sigan cuidándose y sigan cuidando. A todo el personal de salud, a los doctores y a las doctoras, también a los enfermeros y enfermeras. Por favor, estén nosotros, tomar las medidas adecuadas y sobre todo aportar nuestro granito de arena para evitar el rebrote. Sabemos que es una situación delicada. Por favor, si usted no tiene a qué salir, no salga, no se exponga. Mejor aproveche el canal 4togo y los servicios a domicilios que le brindamos. Y si tiene que salir a chambear, pues ni modo, se me cuida, se pone su cubrebocas bien, de manera adecuada, que es tape nariz y boca, no nada más aquí en la barbilla como va. No, 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 no. Y también un plus es usar una careta como el que mi compañero Ximeli y yo estamos usando para poner el ejemplo y además porque es iniciativa de nosotros. Y sobre todo, pues, tener una higiene constante y respetar la zona de distancia, ya lo sabes. Pero muchísimas gracias a todas las personas, de hecho, que están trabajando desde su lugar, desde su trinchera, porque se hace lo que se puede con lo que se tiene hoy y siempre. Claro que sí, gracias a todos ustedes, de verdad. Y, pues, bueno, contribuyen a no expandir más este virus y estar más chido, poder ir pronto, salir, convivir. Sí, ya sé, ya de lejos está la onda. Sí, no, sí. Pero bueno, ya tenemos... La más para la trompa ya que se vea. Tenemos saludillos. Ah, claro que sí. Sí, por cierto, a ver qué procede con este mensaje. A ver, a ver, a ver. Tú me dices, ¿qué hacemos? Me dicen por aquí que quieren participar con los güeros. Es Adela Lizet Azuara Alcántar. Bueno, ahí recuerden que cuando son las dinámicas, es de lunes a jueves nada más porque... porque pues no vamos a estar ahorita a la mera hora metiendo los papelitos. Entonces, para que también ustedes sean pendientes de la programación, recuerden... Pero tal cual. Sí, 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 ya estoy viendo que... Puros caritas tristes. No, es de lunes a jueves, pero no se preocupen porque el lunes se vuelve a reiniciar esta dinámica que siguen nuestros amigos del Charcuterito y del Car Wash Los Güeros. Entonces, ¿cómo se llama? Adela Lizet. Adela Lizet Azuara Alcántar. El día lunes vuelven a mandar el mensaje y con muchísimo gusto vamos a meterte a la urna porque ahorita, miren, no es porque... No, sí, que se salga para que vean. Vean, aquí ya los tenemos preparados los papelitos. Charcutero Los Güeros. Ahí están, ya tenemos preparadas las urnitas de los dos, entonces es por eso que ya no se puede. Pero bueno, la otra semana, el día lunes, aquí están para que no les miento, por eso les decimos de lunes a jueves y pues bueno, ahí está. Oye, ese mensaje de Ale García ya lo vi. Sí, a mí también me lo mandaron. Por eso vamos a saludar y a felicitar desde hoy a esta preciosa familia y sobre todo a la mamá que pues va a cumplir años este domingo. ¡Ay, ese sueño! ¡Ay, gracito! Hola, buenos días, saludos para ustedes y que tengan un buen fin de semana. Podrían felicitar a mi mamá que cumple el domingo 8 de noviembre, se llama Elizabeth García Paulino de parte de Alejandra García. Elizabeth, besotes y abrazotes por su día. Cumple muchos años más, muchas bendiciones. Ojalá que tu familia te consienta como la reina que eres y sobre todo muchas buenas vibras también para Alejandra y también para el papá de Alejandra y tu esposo también. Muchas felicidades a tu familia y pásansela bonito el domingo. Pásansela bonito el domingo, Elizabeth. Domingo, familia, ahora sí. Sí, ayer me mandó este mensaje y Ale, no te preocupes, me dice, no, discúlpame por la hora, no, hombre, no hay bronca. No, todavía ni me dormía. Yo soy nocturno a esa hora, pero es como que si fuera despertando. Pero no, con mucho cariño, Elizabeth, de parte de tu hija que siempre nos busca y nos sigue en las redes sociales. Claro. Muchísimas gracias también por vernos estar en su top televisivo. En su top de tops de tops. Sí. Muchas gracias y felicitaciones. Cumplan muchos años más. Mira, el link... Ya se trabó de tanto corazón. No, fui yo, fui yo que le piqué tonto. Mira, dice, Buenos días a todos los conductores del programa Canal Cútero To Go. Saludos cordiales a la dama André Macías y al licenciado Chimeli. Y aún no me saque nada porque mañana cumplo años. Quiero participar en el paquete del circuitrito desde Tampico y Tamaulipas de parte del licenciado en derecho de Miguel Ángel Turrubiates Moctezuma. Mañana cumple años, también lo felicitamos. Ojalá que se la pase súper bien, que cumpla muchos años más y muchas bendiciones. Así es, muchas felicidades. Oiga, pero todavía relájese el link porque apenas vamos a hacer la rifa. Entonces, esté pendiente porque en una de esas... Se me está predisponiendo. Igual, como ya está escribiendo todos los días, igual en una de esas se lo lleva. Y lo invitamos también, Andy, para que venga aquí al programa el link para conocerlo en persona. Acuérdate. Y que venga a brindar... Aquí, mira, es más, le vamos a patrocinar el golazo que venga aquí y que diga los servicios del licenciado. ¡Eight! Aquí. Le vamos a regalar el golazo. Y al sayallín azul le vamos a patrocinar, pero si viene aquí... El corte de chocomil. El corte de bigote chocomilero y corte de... ¿Cómo se llama? De pelo y le vamos a teñir el caballo también de pintura verde o azul, dependiendo de lo que él quiera. Oye, se me está predisponiendo. Invitados los dos. Pero recuerda que el que persevera alcanza. Ya está, son todos. Ya son todos por el momento. Esos fueron los que se levantaron temprano, Andrea, para mandar su mensaje. Me encantan, porque así se ven las ganas de... Sobre todo de participar y de seguir adelante con la vida, ¿no? No, y sobre todo de desear buenos días. O sea, eso está chido, ¿no? A mí luego me preguntan, ¿no, Andrea, cómo le haces para, pues, levantarte con tanta energía? Y les digo, es que no tengo de otra. No tengo de otra. No hay de otra, así debe ser. Recuerden que uno se genera sus propias oportunidades y sus propias felicidades. Me encantan las filosofías de Ángel. Es la verdad. Se me hace que en la noche te lees un librillo ahí de dos, tres frasecillos y te la traes aquí en estudiar. Ahí, con el pentadama. Ya, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Sí, sí, que nos pase la marca de café que se toma en la mañana, ¿verdad, Octavio? Es secreto, porque si lo digo, se va a acabar en el super... Se me hace que le avientas de dos, tres cafecillos ahí, una mezcla medialocochona. Como la serie que te comenté. Ándale. Ándale, ándale, sí. Hay que verlo, hay que ver esa serie. Estamos a la par, ¿eh? Lo subimos a las redes sociales, porque no se puede mencionar, pero le decimos, oigan, pues vamos a iniciar. ¿Qué te parece? Claro, ya hay que iniciar. Es your turn. Es my turn. Vamos a iniciar con esta buenísima recomendación, sobre todo si este fin de semana quiere preparar unos mariscos. Pues bueno, agárrase, porque con Seed Food Express Tampico va a celebrar su primer aniversario. Bueno, de hecho, ya lo celebró y va a seguir celebrando con nosotros. Y te va a ofrecer estas promociones, como por ejemplo, una lonja de salmón en 290 el kilo, para que lo prepares este fin de semana con tus seres que... El primer aniversario con ellos, haciéndonos un acotorreo en nuestra casa. A la distancia y les marcamos. Aquí estamos celebrando con ustedes. Vamos 2, 3 quilillos a nuestros amigos para que amarre la... Claro que sí. Y ahora les vamos a platicar de el Bar Gaona, porque atención, si tú quieres disfrutar de las delicias del Bar Gaona y no puedes seguir, no te preocupes, recuerda que el Bar Gaona va a ti. ¿Tiene precio o no? Quieras o no, mira. Híjole, ¿cómo se extraña? Por eso hay que portarnos bien. Yo me porto bien. Híjole, verlos ahí en el Bar Gaona. Echarse un cevichito, no tiene precio, pero bueno. Vámonos con las recomendaciones gastronómicas muy ricas. Ahora se le toca al restaurante Playa Azul, porque son mariscos y comida y ellos están ubicados en el nuevo mercado municipal para que vaya a echarle un ojillo a lo que acaban de hacer de Tampico en el pabellón B1, en la planta baja, en ver cómo quedó este mercado municipal de Tampico y pues darte un gusto en el pala. A mí me encantó, de verdad. Si es a las autoridades, voy a decir al municipio. Cuando llegué, yo dije, ¿dónde está aquí en Altama? ¿Dónde está la ropa? No, la neta, está súper bonito, de verdad. Súper limpio, Andy. De hecho, yo vi que andaba una gente, pues ya sabes que luego hay gente cochinona. Deja chido. Ahí anda atento de la población Tampico. En boca de todos. Un detallito. Sí. Un buen detallito. Oigan, ahora vamos con Pronago y Vida Sana porque trae para ti increíbles promociones, sobre todo porque ya sabes que tu salud es nuestra razón de ser. Hoy te traemos para ti Inmune, que es de Pronago de Vida Sana, tiene vitamina C más zinc y la suplementación con vitamina C demostró ser muy útil. Segundo, se te aplica el 40% de descuento. Ya los puedes visitar en sus cinco puntos sucursales ya sea en Tampico, Madero y Altamira. Los puedes seguir en Facebook como Pronago Naturismo. Visitar también su tienda en línea, que es www.pronago.mx. Ya sabes que Pronago y Vida Sana, tu salud es nuestra razón de ser y dice Benza. La verdad es que es buenísimo y va de la mano con lo que vamos a platicarte a continuación. Es para todo, fíjate, traemos productos para esta pandemia y no solamente para la pandemia. Hay que acostumbrarnos a siempre sanitizar y por ejemplo, vitaminarnos. Si nos están viendo de ahí de Pronago y Vida Sana, ya me acabé mis pastillas de naranja que me mandaron la vez pasada. ¿Te llevas este? Ay, si me mandan otras, digo, no me enojo, ¿eh? No, me voy a molestar, me voy a ofender. No, no crean, ¿eh? No. Hablando de cosas lindas, cosas que llevan con servicio a domicilio con un pequeño costo extra. Ahí está el Bioxxer 10, 340 pesos nada más, el mejor dúo dinámico para protegerte. El único e inigualable, ya lo saben. Ahora vámonos para la vitamina, para la carabina, ya lo sabe de quién voy a hablar. Ay, papá, claro. Tortas Moya, ya sabes que son las mejores tortas del puerto. Además, están deliciosas y te ofrece una gran variedad de tortas como de pierna al vino. El fin de semana y disfrutarlos. Así es, riquísimo. Nada más ahí, nada más este, ¿cómo se llama? Antojando, diría mi abuelo. Como siempre. Como siempre. Los bocones, la migada. Híjole, el tamaño del plato. Sí, jaló, sí, jaló, sí, jaló. Sí, acepto. Semana, con vitelín, Tampico, comida, alí, Vanessa, sobrepelito. Sí, se antoja y bastante, para que se aplique todavía tiene chance. Y ahora vámonos con True Go Servicios a domicilio porque ellos son los expertos para el lavado de tu vehículo. Ya sabes que son True Go Servicios a domicilio. Además, están haciendo un trabajo excepcional con todas las medidas sanitarias, además de una garantía de un trabajo seguro y de excelente calidad. Entre sus paquetes están los lavados express, el básico, desinfección y sanización, así como el lavado de interiores, tubopax, sanomóvil, pulido y muchos servicios más. Ellos manejan BioZone, que es un desinfectante de amplia acción y es efectivo contra virus, hongos, bacterias y esporas y está probado en eliminar el virus como el SARS-2 y el COVID-19 para que se aplique con ellos. Ellos te ofrecen el paquete de desinfección. Y hablando de vehículos que nos llevan la comida que nos llevan y nos traen, vamos a hablar de un super servidor. Yo que tengo el WhatsApp, los ve como tres días después, pero bueno. Híjole, lo siento. Mensaje directo, ¿verdad, compañera? No sé. ¡Ay, ya nos exhibiste! Ya nos exhibiste. Y ahora por la exhibición les voy a recomendar Betaco porque ya, acuérdate, hay que hacer retrospectiva de todo lo que hemos viviendo. Y Betaco nos ha apoyado desde el día uno de la pandemia y es que en esta cuarentena apoya tu economía extendiendo. Que no pases, no pases, este, que no piensen, no hay día que no piensen Betaco y en ese plato de cochinita que se está vendiendo. Oye, Andy. Es de tecnología, ¿no? Porque esta modalidad se usaba hace ya varios tiempos, pero bueno, la volvimos a adoptar. Y está chido. Y está bien chido, es toda una experiencia. Pues anímese, anímese. Aparte está romanticón. Porque no es lo mismo que estar en la casa que estar en el autocine. Así ya estás en el carrito. Ah, no, ¿verdad? Ya le dije, ¿qué onda, mija? Bueno, no sé. ¿Qué onda, Juan? Tráeme unos nachos con queso. Mija, ¿qué quieres? Un malteada de fresa. Pórtense bien. Pórtense bien, pórtense bien. Deje ahí. Oiga, vámonos con los saludos. Ay, saluditos, yo ya me iba a ir derecho. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a nuestro compañero y gran amigo Marco Ochoa, que va llegando. Súper puntual, como debe ser. Marco Ochoa. Vale, eh, eh. Hola, bueno, vamos con los saludos. Dice, hola, muy buenos días, Andy y Alex. Excelente programa. Transmiten muy buena vibra de los dos. Todos los días los vemos. La familia Reina Méndez. Un saludo muy especial para mi sobrina y que cumple año de Ana Méndez, de su tía Lucy. Que tenga una excelente tarde. Ángale, miren quién se deja. ¡Aló a los palos! ¿Qué haces, gato? Oye, saludos a tus fans aquí. Grítale aquí al micrófono. Te lo traigo, micro. Ahí está, Marco Ochoa. Con lo mejor ahorita va a estar. ¿Sí sabían que Marco Ochoa es primo de Peter Pan? O sea, ya no sabemos cuántos años tiene, pero se sigue viendo igual que cuando yo lo veía. O sea, de moro. Marco Ochoa, ahora que lo digas exactamente la receta, su secreto, y yo, y quizá, les dé mi secreto. Ándale, ya está. Ahí está, pues ahorita ya están alistándose nuestros compañeros. Ya llegó Marco Ochoa, súper puntual, para empezar con pasarela, con recomendaciones también excelentes, Andy. Bueno, pero a retomar este saludo, porque ni lo pelaste. Ni lo pelé, sí, perdón, perdón. Mira, otra vez, vamos a leerlo. Hola, muy buenos días, Andy, y Ale, excelente programa, y transmiten muy buena vibra la de los dos todos los días. Los vemos, la familia Reina Méndez, y un saludo muy especial para mi sobrinita, que cumple un año, Dana Méndez, de su tía Lucy, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Lucy. Felicidades a Danita, que cumple un añito, y a toda tu familia también. Y a la familia Reina Méndez. Les mandamos un abrazo, bendiciones, un beso, y gracias por vernos, y también ustedes nos contagian esta vibra, por eso estamos aquí, de buena manera, porque estamos contentos de que ustedes estén contentos. Si no, no estaríamos aquí haciendo este, se puede decir servicio a la comunidad, porque es servicio a la comunidad. Sí, sí, porque ofrecemos servicios para que se queden en casa. Obviamente, OB7, Marimar. Qué buen programa, mis chavos, el mejor, pero manden un saludo para Betuquis, Peduquis, de parte del Cucho. Cucho, perdón. Del Cucho, órale, saludos por Betuquis. Tremia disléxica. Híjole, la raza, no, es castrosa la raza. Oiga, con esos amigos, ¿pa' qué enemigos? No, hombre, ya sabes, bien exhibido el chavo ya, como el saliallito. Ya, los exhibiste Betuquis, Peduquis. Cucho, de parte de Cucho, pues saludotes a ese personaje, porque tiene nombre de personaje. Sí, de personaje de caricatura de gatos. Mira, Lucy Méndez, Elías, muy buenos días, Andy y Alex, excelente programa, un saludo a mi nietecito Cristian, de su abuelo, Lucy, de la Colonia México. ¡Era, sí! Yeah, saludos. Saludos a Cristian. Y para el nieto. Y a su abuelita, Lucy. Exactamente, para el abuelo, Lucy. Abuelita, le mandamos un beso, un abrazo. Mira, otra vez, excelente programa, una felicitación a mi sobrina, Dana Méndez, que hoy cumple un año, que tengo una excelente tarde. Muchas felicidades a Danita. Ahí le hacen un pastelito. Eso me suena que va a haber caravana con muchos regalos, ¿eh? ¡Ey! Buenos días, disculpen la pregunta, ¿a qué tipo de lavado tendría el afortunado de la rifa? Saludos. Ah, pues mira, los guros. O sea, ¿pero qué incluye? A ver, te ofrece el super lavado, vale 150 pesos lo que te va a regalar, van a ir hasta tu domicilio. O sea, aparte del costo que tiene la lavada, el ir a domicilio, pues tiene un costo, pero esto va ya con el paquete. Es lavado, ¿aspirado? Abrientado de llantas, aspirado, ¿almorón? Armorón en el tablero y desinfectado porque eso es gratis, ¿va? Y aroma. Y aparte, aroma y lavado de tapetes de hule. ¿Ya ves? Eso es. Eso es lo que se va a ganar, ¿va? Mucha pregunta, usted participe. Usted no pregunte, usted adnóte. Ahí en ese mensaje que escribió, ya hubiera participado. Ahorita ya no, porque pues ya. Sí, ya está el lunes. Ahí en ese mensaje lo desperdició, hubiera puesto, pero el lunes, ¿va? Por cierto, ya son todos. Yo quiero con los güeros, perdón, compañera. Por cierto, ya son todos para agilizar, agilizar. Ándale. Bueno, ahora le voy a recomendar la acupuntura. Recuerde que es fantástica para aliviar los dolores y las molestias físicas, tales como las migrañas, las cefalias, también inflamaciones, torceduras. A la comunidad, pero le voy a pedir este servicio a The New Warbird House para regalarle este corte al Sayayin Azul. ¡Me leíste la mente! ¿Te parece bien? Iniciativa. Yo creo. ¡Ay, talento! Solo falta apoyarlo. Yo creo que nuestro tocayo, Alex, y nuestra... Que nos escriban de que sí les gustaría hacer este tipo de dinámicas. yo me voy a comprometer y si van a patrocinarme, hermano, si me estás viendo a ti, el estilo a tu alcance. ¡Eh, Alex! Sí, oye, pajarito, pajarito. Sí, sí, se me estaba ahí. Oye, ¿ahorita me vas a apoyar? Es más de una vez, compañera. Bueno. Ahorita, ya dime. ¡Ya! Mira nada más lo que tengo para ti. Mira nada más lo que yo traigo. ¿Qué dice? ¡Eh, como tu braillera de Led Zeppelin! ¡Woo! ¡Ay, yo sí me iba acá! Oigan, ahora sí, a lo que truje, chencha. Aquí tenemos el palo mulato y es una temporada de virus y bacterias que estamos viviendo, por eso te recomendamos este producto de vida sana. Tiene la mejor opción para ti, que de hecho es Red Life, reforzado con palo mulato y ya sabes que tiene las mejores propiedades y es totalmente válido contra la malaria, la disentería, la amebiana también y diarrea y con agua, naturismo y vida sana. Así es, excelente, compañera. Oye, esa, ¿eh? No lo estoy viendo porque sí, está bueno, aparte tiene un sabor que... Tiene un sabor específico, no sabe feo, yo la neta... Bueno, te iba a decir, lo sigo tomando, pero no, ya me lo acabé. No, pues te vas a llevar este, ¿no? Me duró como tres meses aproximadamente. ¿Hace cuánto me lo... ¿Cuánto me lo... ¿Tres? ¿Sí? Pues recuérdate, desde que empezamos, más o menos por ahí vamos. Pero me duró todo este tiempo. Los ocho y los nueve no creo. No, pero unos seis meses. Un mes sí me duró porque es una cucharada nada más en la mañana y en la noche. Chopera. Sí, es una cucharada y tantán con eso es la medida y con que todo... Vamos a platicar, ahora sí, de los Car Wash, los güeros, y además porque tienen servicio a domicilio con los güeros, cuentan con lavado de carros y camionetas, también lanchas, motos y todo tipo de autos y también se lavan los tinacos. Ahí está, mira, lo que lleva, lo que lleva el... ¿Cómo se llama? El premio. Y el premio y se me fue la onda, hombre, por estar... Y bueno, oigan, yo les quiero contar también... ahora vámonos con Nacional de Préstamos porque te recuerda que la confianza no se gana de la noche a la mañana y en casa de empeño Nacional de Préstamos te han apoyado durante 17 años, imagínate. Se me hace que voy a comer el domingo va a ser a los compadres, ahora sí, compárenos, se me raje. Se me hace que me hace ese pollito con los compadres. Hoy sí, hoy sí, en esta vida sí. Por eso también te vamos a recomendar este jugo delicioso y con muchísimas propiedades que es el jugo de aloe vera, también llamado de sábila y es un néctar natural extraído de la penca u ojo de 6 mililitros, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Ya te puedes contactar con Daniel Pérez y Zujey Guerrero a los teléfonos 833-386-3037 y también al 833-292-4776. Si tú nos ves en Nuevo León y también quieres adquirir tus productos de aloe vera, también te puedes comunicar al número 818-273-6396. En Facebook también lo puedes encontrar como aloe-vera y si llamas y dices que lo viste aquí en el canal 4-2-Go en la compra del segundo producto ya sea un galón o un litro se te aplica un descuentazo de 50%. Una hora riquísimo y sobre todo pues gracias les mandamos un abrazo a todos los que me lo tomo te lo prometo. No, no escuché qué nos dijera, qué me dijo. ¿Qué te dijo el señor productor? Ah, vaya, besitos. ¡Mua! A mi familia. Oye, ¿qué onda compañera? Besitos a las personas que se dedican a expandir y sobre todo a recomendar este producto que es buenísimo y les gusta a todos y sobre todo únicamente te dan cosas buenas que te van a ayudar a tu cuerpo. Así que saludos a Daniel Pérez y a su Hei Guerrero también que son los chidos de aloe-vera. Oye compañera, ¿qué le parece? Bueno, saluditos. ¿Primero? ¿Primero comida? No, pero ahí saludos primero, ¿no? Ah, sí. Ah, perdón. Sí, sí. Primero güeros. Pero me aviento todos los saludos. Saludos ahora. Saludos y luego ya me aviento los güeros para hacerlas de emoción. Ahora que se atora. Ya los tenemos. Hazte para allá. Sí, sí, sí. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Mira, Mireia Martínez nos habla por el sistema de YouTube, mejor dicho por la plataforma de YouTube. Nos dice ¡Te los amo! Saludos, saludos a ti preciosa, también te amamos. Mireia. Gracias, te mandamos un beso hermosa. Qué linda, gracias. Excelente fin de semana. Y participa, mana, para que te digan el saludo. Claro, ahí, mándale para el lunes. Te lo recomiendo. A partir del lunes. Éale. Mira, nos dicen por aquí buenos días al matrimonio a Dait y Miriam que hoy cumplen 10 años de matrimonio. Felicidades de parte de Eli, Ale y Alejandra. ¡Órale! ¡Felicidades! Muchas felicidades y enhorabuena para ustedes, de verdad, qué bonito, les deseamos mucho amor, ¿verdad? Oye, qué tipo de celebración es, ya sabes que es de diamante y bla, bla, bla. Híjole, no sé. No, ¿cómo vamos a saber? Señor, no, híjole, ¿cómo lo voy a saber? Yo me acuerdo que el de cinco años es de madera o algo así. Híjole, ¿quién sabe? No lo sé eso. Le preguntas al menos indicado, compañera. Por eso, por eso, joven. No, pero muchas felicidades que sigan durando más, que su amor perdure y trascienda y acuérdense, mucho aguante porque un matrimonio hoy en día no es nada fácil y mis respetos para ustedes que sigan siendo felices juntos. Así es, no, no es nada fácil con todas las muchachonas del Facebook, híjole, híjole, Manu. ¿Uno por qué cree que no lo toma en serio? Y luego, el señor de aquí de la esquina del periódico vendiéndome el periódico, el que sale a la mitad la muchachona ahí, híjole, y luego André viéndome que la estoy viendo. No, hombre, señor. No, hombre, mejor solo que mal acompañado. No, mi compañera, buena compañía aunque sea. No, no, yo no quiero a medias, ¿o es todo o es nada? O es nada, hijo de su máquina. Vámonos. Pero eso sí, claro, en la vida sí hay medias tintas. No, que es tantito, todo. Claro que en la vida sí hay medias tintas, pero pues bueno. Ahí está. Buenos días, Andy, ya le quiero mandar saludos para la banda de La Borreguera y a mi esposa Lupe que va a ser futura mamá. Ay, mira lo que dice este hombre, díganle que ya me deje tomar. ja, ja, hashtag ya basta. Saludos de parte de Eliseo. ¡Revélate Eliseo! No, ¿qué me dices? Oye, ah, no, de que va a ser futura mamá, no, oye. Pórtate bien Eliseo, pórtate bien, pórtate, no gastes en tomadera. Ay, ya parezco mi mamá. No gastes en tomadera. ¿Algo te sabe? Júntate un billete, júntate un billete. Oye, vámonos con los güeros, al señor productor, ¿a cuál número? Al primero, dijo. ¿Al primero? Todos al primero. Es lo que yo... No, pues adelante. Oye, tú rifa, tú come, compañera. ¿Qué nos mandaron hoy? Costillitas. Enséñalas ahí mientras yo le revuelvo aquí. Ala, qué rico. Vamos, el domingo, bueno, muchas felicidades. Mira, apenas para que comas algo rico con tu familia. Ya sabes, Alejandra, si nos estás viendo, dile a tu mamá que se lo acaba de ganar. Muchas felicidades, Elizabeth. Ojalá que la pases muy bonito, que yo sé que sí. Dios te bendiga y pues a nuestro amigo que nos manda también saludos, el cavernario Galindo y Andrea Macías entrándole. Ábrelo, compañera, para que se vea qué te mandaron. Mira, mira nada más del charcuterito. Ay, papá. Mira la cara. Esto sí, que se pueden oler y pueden saber. Los seguimos invitando. Recuerden, las dinámicas son a partir de lunes, de lunes a jueves. Recuerden suscribirse al canal de Televisa del Golfo. Ahí está. Y bueno, esto fue el canal 4 to go. Bye. Adiós.